Y ahí desarrollamos primero un consejo para Asia-Pacífico, que ahora se llama el China Board, es el Consejo de China, y posteriormente desarrollamos el Consejo Latinoamericano de Conservación. Hemos invitado a empresarios latinoamericanos, de empresas muy importantes a formar este consejo, pero también a CEOs o directores generales o presidentes de empresas globales que tienen presencia en Latinoamérica. Un ejemplo puede ser Caterpillar o Dow Chemical, o puede ser IBM, Coca-Cola, Pepsi-Cola, todos los directores generales globales y los presidentes de los consejos son miembros del AAC. Nos damos cuenta que si no cuidamos al medio ambiente, no tenemos futuro como humanidad, así de dramático es el tema. Entonces, lo que hacemos es que cada miembro del AAC va tomando proyectos específicos que a él le interesan, ya sea Juan Pablo del Valle, que también es miembro del AAC, él está tomando el Fondo de Agua de la Ciudad de México, que es un proyecto muy grande. José Antonio Fernández encabezó no solamente el Fondo de Agua de Monterrey, sino de varias ciudades latinoamericanas. Eso mismo estamos haciendo por todo Latinoamérica. Lo que tratamos de hacer con este consejo es cómo llevar la ciencia, que es lo que hace sí, a una aplicación real, concreta, que se vea, que se mida. Se ha invertido nada más en TNC, el gasto anual debe estar en los 450 a 500 millones de dólares anuales. Anunciamos una asociación con el CIMIT, que es la fuente de inspiración para capacitar extensionismo agrícola y llevarlo, concretamente con la Fundación de Hacienda Segundo Maya, que dirige Marilú Hernández, a pequeños productores, todavía mil peros que queremos recuperar e integrarlos a las candidatas de valor, o sea, que lleguen esos productos a los restaurantes donde comemos. Fondo de Agua de Monterrey